Peronista y corresponsal de guerra en el frente de batalla. O sea que se dan dos situaciones maravillosas. O sea, estar en el inicio de una guerra que no se tiene previstas las consecuencias y de alguna manera, o sea, como periodo de regalo, o sea, estar al lado o en el campo de batalla es un privilegio. Y claro, a veces suceden cosas en la vida de las personas que ni siquiera pasaron por la imaginación de uno. Imagínense, no creen, pero tampoco me la voy a creer y me voy a mandar a la parte. O sea que estoy porque las circunstancias se han dado. Ahora, un peronista que anda a la pesca de nuevas ideas porque las ideas nuestras han caducado. O sea, las ideas de mecanismo, no las ideas profundas, fundamentales, doctrinarias, que esas son inamovibles. O sea, lo de Perón es intocable. Pero todo lo que ha venido posterior a lo que pasó después de la muerte de Perón anda necesitando enriquecer su bagaje para tratar de ayornarse primero y ver qué sucede en el mundo. Porque es la única forma que un político en la Argentina puede dar alguna respuesta. Si está dando vuelta en el barrio, no va a encontrar las soluciones como no las han encontrado. O sea que no es que yo estoy descalificando a nadie. Las soluciones no se han presentado. Ha habido intentos muy profundos de arreglar las cosas, pero si bien se separa el protagonista de esos hechos, como en el caso de Cristina, se cae toda la estantería. Quiere decir entonces que hay que renovarse. Y claro, esta oportunidad, no voy a decirle que yo soy el indicado, sino que me permite ser un corresponsal, o sea, transmitir en vivo y en directo lo que estoy viendo acá porque se están jugando los grandes intereses del mundo. Y claro, la llegada de Trump acá es un acontecimiento que no nos tenía previsto y por la calidad de individuo que él es y representa determinados poderes que todavía se desconocen, promete una cantidad de sorpresas. Y eso a nosotros los peronistas nos debe importar muchísimo y estar muy atentos, porque quizá de acá saquemos un montón de experiencias y un montón de conocimientos que todavía no tenemos previsto para la futura etapa que vamos a iniciar dentro de un par de años. Entonces, ahora, ya, ya, hoy, 28 de enero del 2017, ha comenzado la primera batalla. O sea, están por enfrentar en la batalla. O sea, están filteando, a ver, mostrando sus fuerzas. Trump le ha dicho violentamente que a México le va a construir un muro porque son todos unos delincuentes, unos... ¿Qué sé dónde? Los ha insultado de arriba abajo, los ha degradado, los ha descalificado y los ha desafiado. Entonces, los mexicanos los ha sorprendido un poco porque no lo tenían previsto y ellos tenían un gran desorden interno. Lo primero que ha logrado Trump, lo primero que ha logrado Trump, con esta embestida sobre México, es unir al frente interno. O sea, todo el mundo se ha juntado, han hecho un grupo de cuerpo, los políticos en general están todos coincidiendo y apoyando al presidente. Yo aconsejándole que no tiene una futura reunión la próxima semana, que no venga, que es un insulto, que no sé qué. Pero el presidente de México muy hábilmente mandó dos embajadores. O sea, el ministro de Relaciones Exteriores para arreglar el negocio de la inmigración, que es un tema candente, y el ministro de Economía. Porque Trump habla de abolir el mercado, el convenio del libre comercio, el TLT, con México. Entonces, mandó a sus dos alfiles a Washington. Y no pudo ser más oportuno la llegada para que Trump le dijera sacar a un decreto tipo Macri de necesidad y urgencia, dando la orden de construir el muro. ¡Pap! Un impacto violento. O sea, le pegó un par de cachetadas en la cara de entrada. Entonces, se abrojelaron los mexicanos y no saben qué hacer. O sea, el martes, o sea, dentro de tres, cuatro días, el presidente debiera estar acá con Trump. Y entonces están cabildeando si viene Peña Nieto a hablar con Trump, si no viene, si conviene, en fin. Es natural, los han tomado por sorpresa. Además, es un hecho inusitado. Y claro, pero lo peor de todo acaba de suceder hace un rato. Acaba de mandar un tuit, Trump, diciendo que si no están dispuestos a pagar por el muro, que no es necesario que se haga la reunión. O sea, que no venga. ¿Qué me cuentan? Yo estoy acá, minuto a minuto, sin plantear. Tengo la televisión puesta en dos lados para saber la noticia. Y estoy conectado con radio y todo, porque se están dando minuto a minuto los hechos. Ahora, nosotros que somos, leemos en el diario, en la Argentina, y tenemos la noticia un poco filtrada. O sea, no tenemos el calor que yo tengo acá de los acontecimientos. Por eso, entonces, es bueno, desde la vista peronista, porque nosotros sí tenemos que averiguarlo bien esto, no nos vayamos a equivocar otra vez. Por eso tenemos que averiguarlo bien. Y los nuestros, como están de vacaciones, todavía no han tenido la oportunidad de ocuparse de estos temas tan importantes que debiera el peronismo tener ya un equipo de estudios sobre esta situación. Ya el peronismo debiera tener organizado un equipo de estudios para evaluar todo este fenómeno tan importante en la política mundial que se está dando ya. O sea, el comienzo, como dije ayer en el video, de una tercera guerra mundial, que es distinta a las otras. El peronismo está durmiendo el sueño de los tiempos. O sea, la dirigencia, no tenemos dirigentes. Ustedes no estamos... O sea, no es que yo sea un descalificador serial de los dirigentes que tiene el peronismo. Ustedes ven los resultados. O sea, no es que yo los descalifique porque soy un maldito que estoy tratando de buscar oportunidades porque yo voy a aprovechar. No, no. Yo no los estoy viendo. Esta es una oportunidad extraordinaria para que un movimiento político, a través de su dirigencia, se organice y presente un frente, por lo menos de estudio, para ver qué está sucediendo en el mundo y entender qué es lo que está en juego y qué intereses son los que están afectando directamente el presente y el futuro. Nosotros no tenemos a nadie. Están en la boludez, que le llamaron a este por teléfono, que le escucharon, que le dijeron que se robó no sé cuánto, que... qué sé yo, cosas que son intrascendentes, cosas... problemas de conventillo. Pero bueno, nosotros no nos detraigamos. Llegamos en el tema. No se olviden que yo soy un corresponsal de guerra. Medio a la violeta, pero nosotros somos el pueblo. O sea, no tenemos berretines de parecer extraordinario. O sea, no buscamos que nos califiquen y digan que es brillante. No importa un corno. Nosotros decimos... Y nos metemos en los lugares donde muy pocos se meten y con bastante frecuencia. Vamos a hablar del tema. Claro, ver todo esto y conocer Latinoamérica y ver la marginalidad que subsiste en todo el continente es preocupante. Porque el accionar de este hombre que está aquí en este gobierno y que posiblemente traiga muy buenas ideas para desarrollar su país. Pero el error más grande que cometería y que está empezando a cometer Trump es que va a enfrentar a Latinoamérica. Y ese es un error. Él tendría que... Si fuera inteligente y si sus asesores fueran gente que realmente quisieran armonizar esta enorme diferencia tendrían que escuchar a la gente a las voces de nuestros pueblos. Latinoamérica tiene gente muy brillante en todos los países. Muy inteligente. Muy capaz. Y que curiosamente tienen admiración y respeto por los Estados Unidos a pesar de todo lo terrible que han sido con ellos. Y a pesar de los grandes castigos y de las dictaduras violentas que les han impuesto. Hay simpatía. Hay una admiración. Y había una enorme posibilidad de hacer extraordinarias cosas para armonizar el continente donde saldríamos ganando todos. Estados Unidos no lo ha entendido hasta hoy y estamos en ese proceso lamentándonos y tratando de poner en evidencia las cosas. Porque yo vivo en este país y mis hijos son americanos. pero tengo la suerte la fortuna de conocer minuciosamente toda la problemática de Latinoamérica y especialmente de nuestro país. Y así no se resuelven las cosas. Ni es bueno para Latinoamérica esto que se empieza aquí hoy con construyendo muros ni es bueno para Estados Unidos establecer un muro para separar a Latinoamérica. Latinoamérica tiene problemas que son originados por el poder adquisitivo de Estados Unidos que demanda dentro del vicio que crezca el narcotráfico y que crezca toda el accionar con armas y con todo lo que ustedes conocen mejor que yo. Entonces estar viendo esto no es para festejarlo. Sería bueno que nosotros que más o menos estamos en línea con lo que se está hablando acá empecemos a trabajar ordenadamente para proponer acercamientos no para proponer ruptura. La ruptura con Latinoamérica a Estados Unidos no le conviene. Si Estados Unidos se cierra contra Latinoamérica va a perder va a perder enormemente Estados Unidos porque entonces se va a meter Rusia y se va a meter China en Latinoamérica. Estos no lo entienden. Si Estados Unidos cierra su frontera como quiera hacerlo Trump le abre las puertas y deja a una Latinoamérica libre para integrarse con China y con Rusia. Y entonces yo pregunto yo pregunto qué es lo que conviene y qué es lo que debiéramos nosotros ya estar pensando esto. A nosotros no nos convienen los chinos ni nos convienen los rusos. Ellos tienen muchas grandes necesidades y tienen millones de poblaciones que nos van a meter a nosotros hasta en los ojos chinos y rusos. Y si tenemos pobreza vamos a entrar en otra pero terrible dictadura de otro imperio con mucho más fuerza y sin tanta compasión. Entonces es necesario que se aporten ideas y es necesario que salgan los que saben que hablen y que expliquen esto. por eso yo quería hablar con ustedes por eso me considero corresponsal de guerra en una guerra que no me gustaría que continúe equivocadamente. Estados Unidos no va a ganar la guerra cerrando las fronteras con Latinoamérica al contrario le abre las puertas al enemigo. En fin quería comentarles esto porque creo que es de interés de todos. Aquí ahora se está haciendo el primer experimento con México ojalá que prime por encima de todo la inteligencia no las pasiones no la mezquindad no la soberbia los soberbios ya ven el resultado que ha producido toda América la soberbia y la incapacidad de entender la idiosincrasia de Latinoamérica ha llevado a este terrible desenlace un enfrentamiento inútil estéril que no nos va a beneficiar a nadie es de esperar que ahora que se van a dar estos primeros pasos se pudiera recomponer la opción equivocada y en eso estamos solitario en el desierto pregonando gritando aullando pero capaz que capaz que tenemos la suerte que alguien nos escuche capaz y eso sería un gran advenimiento un gran advenimiento